Vamos Cristian Cueva de esta manera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano Cristian Cueva! Hoy más que nunca, más bendita que nunca esa palabra llamada gol ¡Ponte de pie Perú! ¡Abrázate firme país! ¡Gol peruano Cristian Cueva! ¡Gol peruano Cristian Cueva! ¡Gol peruano Cristian Cueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!